Música Mi nombre es Mario Lange, soy artista plástico. Quiero agradecer a Canal A por esta invitación, elegidos por el arte. Esto de estar en libertad y poder elegir yo creo que es muy importante. La idea es, voy a hacer un par de rayas con distintos colores, que sería la diversidad de personas. Después seguramente haré un par de manos, que son las que están metiendo los votos. Música Mi paleta de colores se caracteriza por los colores fuertes e intensos. Música 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 Escribir dos palabras que para mí expresan todo lo que se hace acá, que es libertad e igualdad. Yo creo que cuando uno llega al cuarto oscuro, tiene la libertad de votar a quien quiera y cuando llegamos al cuarto oscuro todos somos iguales. Y en las elecciones es una de las formas donde cada uno puede hacer lo que siente y lo que quiere y elegir a la persona que quiera sin ningún tipo de cuestionamiento. Quedó muy bueno. Bueno, esta fue mi interpretación de la urna con libertad e igualdad para Canal A. Muchísimas gracias por la invitación. Música 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 Música